Será posible llamar A un angelito que baje del cielo Y que intente probar Todo este amor que yo siento aquí dentro Y es la oportunidad De demostrarte mi amor, no la pierdo Es que tú estás confundida, mi vida querida La vida no tiene sentido si tú no estás Por eso escucha mi corazón Lucha por probar su amor y olvidar el dolor ¿Y tú de qué vas? Ey, ey, ey